Música 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 Pues yo también, no que solo bosa Gente, no calle mala Aquí solo como dos casas Hay no más, y con esa Hay una casa que tiene bastante pollo Esa mujer, pero me ha tenido un tras Porque ahí tiene muchos chuchos, pitbull Si, pero allá donde vive ese Hombre también, hay Mazocas, mira Ay, 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 vender un costal Si, o sea, ahí ya tenemos Para nuestra Crema, papel, oya, porque mira Como anda mi pelo, ya todo Somos cuatreros también, pero una vaca Cuesta sacar en los cuatreros Que mamá Y si, que tal, cambiamos el lugar Pues allá vamos a encontrar más Allá en la otra vuelta No hombre, no, mejor quedémonos, aquí te voy Salgo, hay un señor que pasa Todas las tardes Si, es muy bruto Ese día yo pasé Ese día fui cabal, me caché una migallina O lo tal, no lo fui a hacer Y ese señor Dejo la moto en la calle Y con la llave de una vez Si, pero yo no lo pude llevar Porque solito yo andaba Mira, pues vos te lo hubieras llevado Porque vos saliste ese día Por eso no lo pude llevar Así es que me fui con el otro grupo Y no me llevaron No Que, yo sabía yo que si vos querías Solo ustedes quieren, va Eso, que tal, la otra vez si te llevamos Sabes que, pues vámonos Pero vámonos despacio Vamos a ir a ver Calces de chilipazo Sale por ahí Mira Ya llegó ahí ya Y además eso que tenemos puesto Es para que nadie nos reconozca Y aquí a mi no me voy a dejar de reconocer Que no se debe ver nada Ah no No Estás solito vos Si Esta calle si está solito Esta cabida para venir de noche Aquella casona que está allá Mirar es Me imagino que tiene joyas Ah, yo digo que si Mirar que grande está esa casa Malayo Si vos vas a tener piso Es que ya me aburrí Sin estar sin piso Pior que el otro grupo Ya ni va allá en la otra vuelta ¿Por? ¿Qué? Aquí es, mira Ah, si fue Hay que ir a escondernos hasta allá Para que nadie nos mire Si va Si, venite, venite Ven, ven Espérate, porque tal vez está ahí Ya de endoramiento Hombre, no hay nadie Mira, no hay nadie Solo es fantasia Que estoy a ver Pero está cerrado Si, no hay gente Que tal vez que Vamos a entrar ahí Vos Llegamos en un lugar donde es Si va Si, aquí es donde viene ese viejo Bueno, no es tan viejo Se mira como de 30 años Ah, sí A veintiocho por ahí Se mira, no está tan viejo Pero que no sea una moto chatarra Vos Que ya se traen, ¿verdad? No, la motona que carga Buenísima ¿Está vos? Sí, va Pero escondámonos donde nadie nos mire ¿Qué tal va a hacer hasta adentro, pues? Cabal, tomo el ruido de la moto Se escucha, va Ay, espérate, nos agachamos Ya que hay un bastante monte Ay, vos, pero si va a venir ¿Qué vamos a hacer para robar la moto? Eh, si va a venir Solo vamos a esperar Si se va a ir más allá adentro Ah, nosotros Tengo un plan Lo vamos a llevar a arrastrar Y lo vamos a ir a arrancar hasta allá Ah, eso sí Para que no se dé cuenta por la bulla Pero vamos a dejar que se hunda Más hasta allá donde está la milpa Ajá Ahí ya no se va a dar cuenta, ¿ya? Te va, te va Te va, te va Ay, Dios mío, ya vengo a ver mi milpa Vamos a ver cómo está Pero por lo que estaba viendo yo Es que ya está bueno los elotes, ya Vamos a ponerle un poco, un poco Vamos a ver Sí, ya está bueno, ya Sí, ya está bueno, ya Ya vino, ya Si vos vayas preparado en la calle Vamos, vamos Es que no levantaba el live que tenía Vamos, vamos O sea, yo no lo aguanto Cállate porque si no vas a escuchar Vos me estabas diciendo que yo abro de nuevo ¿Qué comiste? Ay, si no has comido nada Es que tenemos que ir a la rama Pues allá, venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga No, hombre, veníte Te va a ver ahí No, porque ahí va a pasar No, tu lado es allá en la milpa Ay, veníte para acá No hay problema Porque nosotros de este lado Nos vamos a ir a hablar y todos Vamos a vigilar que se vaya para allá Ay, pero lo único que no traje mi mancheta Para ir a la piquina Para llevar mi par de manos del otro Que sea del cacao, oye, venga Pero si ya estamos todos adentro Y ahorita pues ya Casi se va a empezar a doblar Ya no importa tanto ya Vamos a meter a ver un poco para adentro A ver si hay búas en el otro La verdad que mi mujer está de antojo You were right You were right What? Allá está. Allá está. Y si vas a llevar a la estrada, pues sí, eso va a pasar. Pero no hay nadie. Allá en el fondo está. Allá está. Qué rico es eso. ¡Ya! 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 ¡Ay no! ¡Hombre! ¡Ay no! 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 ¡Dejó la llave vos! Espérate. Que ya no vas a escuchar. ¡Qué bruto! ¿Cómo se le ocurre dejar la llave ahí? ¡Sí! Sabiendo que hay ladrones. Lo bueno es que no sabe quién somos nosotros. ¡Ah sí! ¡Vamos! 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 Que no tiene estar. Mira. Mira. No sirve. Mira. Pues no sirve. ¿Cómo está haciendo esto? ¿Cómo está haciendo esto? ¡Ay! 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 Mi moto. ¿Qué se lo llevó? Mi moto. ¡Ay! Mi moto. ¿Qué se lo llevó? Mi moto. ¿Qué voy a hacer ahora? No sé lo que yo por pago lo saqué. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y vos qué pucho te pasó? Me robaron la moto, se lo dejaron en tu celote. ¿Por qué? ¿Dónde lo dejaste, pues? En la calle. ¿Y por qué lo dejaste en la calle? ¿Con llave o qué? No sé, yo llegué. Dejé la moto en la calle y lo hice con llave. Ay, ¿cómo fuiste tonto? Dejaste la moto con llave ahí, pues. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Pero la moto? La moto, sí. Vaya, la moto lo van a buscar. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, por pago, saqué la moto. Hoy nos vamos. Ale, ¿debes que ir a buscar? Sí, ya no hay nadie. No, hombre. ¿Cómo fue que lo dejaste ahí, pues? ¿Y ahora voy con la policía? No, vamos a ir. Tráeme los papeles a la moto. Pues, chicos, me dan ganas. Solo que son mi marido, si no te va a dar este celote en la cabeza. Sí, solo porque se antojo, voy a traer ese celote. Ay, Dios, pero ¿cómo fuiste tonto? Dejaste la moto con llave. Acá uno tiene que llegar para la moto y luego lo jala y lo aguarda en su bolsillo. ¿Y ahora qué? Ay, como que lo dejaste y nos regalaba para ellos. Ay, no. Ay, trae esos papeles. Solo este caché, mira. Y los demás. Vamos con eso, tú me sientes. Es la única moto que apenas vas pagando.